Bienvenidos al episodio 38 del podcast. Hoy en el podcast hablamos sobre neuroinflamación. Entenderemos qué es, qué relación tiene con distintas patologías tan dispares como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, las autoinmunes, los trastornos psicológicos o los neurodegenerativos. Lo haremos con nuestro invitado de hoy, que es Antonio Valenzuela, fisioterapeuta, psico-neuroinmunólogo, clínico, divulgador científico y conferenciante. Como sabéis, esta temporada este podcast está patrocinado por Naturs Plus, marca experta en salud y en energía natural. Y recordad también que en la comunidad Soy Como Como contáis con el apoyo para aprender a comer cada día más saludable y pronto habrá muchas novedades para estar más a menudo a vuestro lado. Os lo contaré dentro de pocos días. Y ahora sí, Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí y muy, muy, muy orgulloso. ¿No sabes? La ilusión que me hace estar aquí contigo hablando hoy. Cuando en agosto te contacté, me hizo también mucha ilusión que me dijeras que te habías escuchado todos los podcasts. Que esto, no sé, habrá gente, pero tampoco me lo han contado. Y pensé, yo te dije, hola, ¿sabes quién soy? Mira, tengo un podcast. Y me dijiste, pero si me lo has escuchado todos. O sea, que hoy eres tú el protagonista, te lo mereces del todo porque, claro, ya sabes que investigo mucho las trayectorias de la gente. Y hemos escogido neuroinflamación, aunque tu conocimiento es muy transversal. Pero sí que es verdad que no hay tanta gente que el tema neurológico le motive. Y vi que a ti sí y lo tenía pendiente. Es un temazo. Hoy vamos a hablar de inflamación otra vez y veremos si hay diferencias o no con las otras inflamaciones de las que hablamos a menudo, ¿vale? Pero antes de entrar en el tema, me gustaría que situaras al oyente que no te conozca aún, contando un poco tu trayectoria, no solo profesional, sino también personal. Porque tienes o en el pasado has tenido, que tampoco me lo sé del todo, bueno, como yo, ¿no? Algunos problemillas de salud. Cuéntame. Sí, sí, sí. Mira, bueno, lo primero, cuando volver al tema de agosto, yo cuando me lo ofreciste, sinceramente aluciné porque cuando vi el nivel de tu invitado, dije, madre mía, pero ¿qué voy a aportar yo aquí con tantos monstruos y monstruas que has traído? Pero que sí, que aquí a sumar mi granito de arena. Y tanto, y tanto. Y mi historia personal, a mí siempre me gusta decir que yo no soy un producto cerrado, es decir, que estoy en continua mejoría y que yo soy parte de la historia que le cuento a mis pacientes y a quien me quiera escuchar. Porque yo siempre digo lo mismo, yo no soy el típico que tiene la tableta de chocolate en el abdomen ni unos músculos grandes, no, te quiero decir, yo vengo de una obesidad importante, de un trastorno autoinmune, de un hipotiroidismo, de un colon irritable, a eso le sumas también una artritis psoriásica, es decir, una serie de alteraciones que me afectaron mucho, mucho, mucho durante toda mi infancia, adolescencia y me armaron mucho mi calidad de vida. Y ese fue el motivo por el cual viendo que la medicina, bueno, por decir convencional, porque a mí verdaderamente a mí me gusta decir que medicina es todo aquello que funciona y lo que a mí no me funcionó, por lo tanto, no era medicina para mí. Pero bueno, ese enfoque tradicional que a mí me ofrecían, pues no mejoraba los problemas que yo tenía y fue ahí donde empecé a investigar, a ver, a estudiar, a formarme y ese camino pues me llevó, digamos que la enfermedad me llevó a donde estoy yo y aquí hablando contigo, súper contento. Bueno, es que me parece alucinante porque claro, habrás sido experto en metabolismo por el tema obesidad, en autoinmunes por el tema de hipotiroidismo y en intestino, que la salud digestiva lo es todo, por el colon irritable. O sea, tienes que ser un crack por narices, por propio sufrimiento, ¿no? O sea, que guau. Y aún así, bueno, vamos a hablar hoy de inflamación, de neuroinflamación. Además, tú te has formado con figuras importantes en Estados Unidos, ¿verdad? Y has asistido varias charlas y congresos sobre medicina integrativa en otras partes del mundo, con lo cual también tendrás ahí como, o sea, no es solo tu caso, no es solo la formación de PNI, es que, bueno, has ido aprendiendo por el camino de gente muy, muy top, ¿verdad? Sí, yo verdaderamente he tenido la suerte pues de formarme con personas muy importantes, también me formé en Estados Unidos en el IFM, en el Instituto de Medicina Funcional y he visto pues mucha gente que ahora me encanta porque en su día hace unos años no eran tan conocidos aquí, pero ahora veo que esas figuras a las que yo en su día conocí allí, tampoco crea que yo iba buscando a personas de que si me los encontré en aquellas formaciones, he visto que hoy día se están, digamos, aquí también teniendo mucha representación, personas como Daniel Eime, Marjaima, etcétera, etcétera. Y sí, sí, me he formado con ellos y parte gracias a ellos, puedo estar aquí hablando contigo. Muy bien. Cada vez se escucha más hablar sobre neuroinflamación. Cuéntanos exactamente qué es. Sí, pues mira, yo cuando hablamos de neuroinflamación, verdaderamente es muy sencillo porque es lo que eso mismo nos indica, fenómenos inflamatorios en el sistema nervioso, vamos a decir, para acotar en el cerebro. Claro, lo primero que tendríamos que hablar, y eso lo voy a presumir en 30 segundos, sería para esas personas, esa persona que está ahora mismo con sus cascos puestos, que está saliendo a caminar o que va en el coche, que nos está escuchando, porque a mí esto me encanta, los podcasts, yo soy un fricazo de los podcasts y siempre que los escucho, yo cuando soy escuchante me doy cuenta de que estoy en una conversación a tres en la que yo no puedo hablar, pero que soy partícipe. Entonces yo sé que ahora hay una persona que me está escuchando y está siendo partícipe de nuestras charlas. Entonces, para esa persona, esos 30 segunditos, pues la inflamación no es algo malo, al contrario, la inflamación es necesaria, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo que se dispara ante agentes patógenos y ante lesiones para defendernos, protegernos y resolver y solucionar posibles lesiones. Entonces la inflamación es algo de vital importancia, porque sin ella podríamos morir de infecciones o las lesiones que tenemos no se curarían. El problema es cuando esa inflamación no se resuelve, cuando esa inflamación se cronifica en el tiempo o cuando esa inflamación se dispara ante agentes en los que no tendría que dispararse. Es decir, desafíos para los que nuestro sistema inmune no sabe lo que hacer, por ejemplo, pesticidas o xenobióticos, es decir, plásticos en los alimentos, etcétera, porquerías, contaminación ambiental. Ante eso nuestro cuerpo no sabe lo que hacer y como no sabe algo tiene que hacer. Entonces dispara fenómenos inflamatorios. Pero la inflamación en absoluto es mala. Es mala cuando se descontrola o cuando se cronifica. ¿Qué ocurre? Que esa inflamación nosotros hasta hace no muchos años, pues de hecho yo en la carrera, yo hice fisioterapia hace ya casi 20 años, ya el tiempo pasa. A mí hace 20 años me hablaban de que el cerebro era un órgano inmunológicamente privilegiado. Es decir, que el cerebro estaba súper protegido por una barrera, una defensa que se llama la barrera hematoencefálica y el cerebro no se podía inflamar. No se podía inflamar y por lo tanto no tenía, digamos, acceso al sistema inmune. Eso hoy día sabemos que es una barbaridad porque el cerebro junto con el sistema inmune son los dos grandes supersistemas que nos defienden y nos han traído hasta donde estamos hoy en el proceso evolutivo. Entonces están en continua conversación el uno con el otro. ¿Qué ocurre? Que cuando nuestro cerebro se inflama, como no tiene terminaciones nociceptivas y no genera dolor, pues no duele. Un cerebro inflamado no duele, pero da otra serie de sintomatología de la que hablaremos después. Mira, por lo del tema de la neuroinflamación, mira, sí es moderno este concepto que no fue hasta 2015 cuando un investigador publicó en la revista Nature, que él se llama Kidneys, descubrió una serie de vasos linfáticos que comunican, digamos, al sistema inmune con el cerebro. Eso fue en 2015. Hasta 2015 se pensaba que los ganglios linfáticos terminaban en el cuello y que no había estructura linfática, que hoy día se conoce como sistema glinfático en el cerebro. Hoy día se sabe que eso no es así y que el cerebro está en continuo comunicación por ese sistema glinfático con el sistema inmune. O sea, que no hace nada de esto. Con el sistema inmune hablas, no dices de intestino cerebro. Aún no has sacado lo mítico que oímos hablar la gente del intestino cerebro. Tú estás relacionando todo el rato sistema inmune con cerebro. Sí, efectivamente. Hay una comunicación constante entre nuestro sistema inmune y nuestro cerebro. Es decir, mira, Nuria, cada vez que nosotros tenemos, pues, un golpe o tenemos una herida o tenemos un ataque, digamos, inmunitario de una bacteria en una parte de nuestro cuerpo, es decir, por ejemplo, en un dedo, cuando nosotros ahí nos hacemos una herida, ahí nuestro sistema inmune va rápidamente a ver lo que ha pasado. Y dice, hay una herida. Entonces el sistema inmune produce una serie de sustancias que comunican directamente con la neurona que hay en ese dedo y va directamente al cerebro y le dice al cerebro, oye, que hay una herida. ¿Qué hacemos? Entonces el cerebro le manda otra serie de comunicación vía neurotransmisores, vía hormonas, vía tal. Se comunica con el sistema inmune y le dice, vale, ok, te dejo, te doy permiso para que produzca una respuesta inflamatoria, para que produzca una respuesta para subsanar esa lesión. Es decir, si el sistema, si el cerebro no controla al sistema inmune, es cuando tenemos un gran problema. De hecho, hay un investigador súper importante que es israelí, que se llama Yehuda Sohenfeld, que él habla de que las patologías autoinmunes están mal denominadas. Tendrían que llamarse neuroautoinmunes o autoneuroinmunes, puesto que el cerebro es condición sine qua non para permitir la activación del sistema inmune contra nuestro propio organismo. Es decir, si el cerebro no está inflamado, es muy difícil que en nuestro organismo se desarrolle una patología autoinmune. Pero el cerebro está inflamado porque antes el organismo está inflamado o no? Mira, eso es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, que una inflamación periférica puede generar una inflamación del sistema, del cerebro. Pero un cerebro inflamado también puede originar una inflamación periférica. Mira, si te parece, vamos a ir al principio del principio. Entonces, vamos a ver qué sentido tiene evolutivamente hablar de un cerebro inflamado, ¿vale? Entonces, nosotros, mira, es muy curioso, tu podcast se llama Soy como como, ¿no? Vale. Y yo te preguntaría a ti, a ti o al oyente que tenemos, a la oyente que tenemos escuchando, ¿no? Es lo que comes, ¿vale? ¿Y por qué comes lo que comes? Es decir, ¿por qué comemos comida que aún a veces sabiendo que no es buena para nosotros, la comemos? ¿Por qué hay, qué hace nuestro organismo que tengamos ese impulso por ingerir la mayor cantidad de calorías cuanto más dulce posible? Porque eso es... Porque el cerebro nos da la orden, ¿no? Efectivamente, es así. ¿Y por qué es así? ¿Por qué nuestro cerebro quiere que consumamos la mayor cantidad de calorías en el menor tiempo posible? Bueno, eso hoy día no le vemos ninguna razón evolutiva, no le vemos ninguna razón. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo que vivimos, tenemos la inmensa suerte de abrir en un frigorífico y encontrarlo lleno de comida. La mayor parte de las personas que están escuchando este podcast. Entonces, hoy día eso, a ese mecanismo no le encontramos ninguna razón. Pero claro, es que se ha producido lo que se llama un mismatch evolutivo, un desajuste evolutivo. Es decir, nuestro cerebro evolucionó. A mí me gusta mucho definir al ser humano como hijo de la adversidad. Somos hijos de la adversidad. Nosotros, nuestra fisiología, nuestra manera de funcionar, solo se entiende porque hemos venido de un contexto en el cual nuestra vida estaba en continuo peligro. Así nosotros veníamos, somos hijos de las sabanas, de las grandes planadas de Etiopía, de Namibia. Ahí es donde nuestra especie se forjó. Pasamos el proceso evolutivo, nos llevó de homínidos a homo sapiens sapiens. Y ahí es donde se generaron una serie de programas neurológicos, metabólicos, es decir, grabados en nuestro ADN. Y ese es el funcionamiento que tenemos nosotros hoy día. Nosotros somos, digamos, un ser del paleolítico viviendo en un mundo futurista. Y ese mismatch, ese desajuste es el que no, el que explica muchos de los procesos patológicos que tenemos hoy. Y uno de ellos es esa alteración de la conducta, digamos, alimentaria. ¿Por qué? Y ahora te lo relaciono con la neuroinflamación y te lo voy a explicar muy fácil. El principal input, digamos, la principal entrada de procesos neuroinflamatorios en nuestro organismo son los trastornos homeostáticos, es decir, trastornos a nivel de nosotros, perdón, nuestra conducta alimentaria se asienta en una parte muy pequeñita de nuestro cerebro, que pesa, no llega a pesar ni 4 gramos, que es el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo es la estructura de nuestro organismo que hace o que ordena qué tipo de alimentos vas a comer. Y el hipotálamo es muy susceptible a la neuroinflamación. ¿Por qué? Y ahora es donde te lo explico. Entonces, nosotros cuando hablamos de comida, pues pensamos en abrir la nevera y encontrar alimentos, pero esto hasta hace no muchos años no era así. Entonces, si tú ibas andando por la sabana, ibas andando pum, 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 y llevabas un día y pico sin comer y encontraba una higuera o una palmera datilera y la encontrabas cargada de higos o cargada de dátiles, mucho azúcar, mucha fructosa, alimento hipercalórico. Pero tú llevabas muchos días sin comer y no sabemos cuántos días después de esta comida, cuántos días ibas a comer. Entonces, cuando empiezas a comer, esos alimentos tan dulces, ¿qué nos interesa? ¿Que te sacien muy pronto? Si te sacien muy pronto, vas a poder almacenar muy pocas calorías. Ahora imagínate que tú sigues con tu camino y ahora pasan 4 o 5 días los que no vuelves a encontrar comida. Es un problema. Entonces, necesitaríamos un mecanismo por el cual, ante esos alimentos tan dulces, tan calóricos, no nos saciemos. ¿Y cuál es ese mecanismo? La neuroinflamación del hipotálamo. Entonces, cuando nosotros comemos alimentos muy dulces, muy calóricos o también muy ricos en grasas, también ocurre, nuestro hipotálamo se inflama. Y todas esas hormonas que se encargan de decirnos que estamos saciados, dice se leptina, dice se insulina, su, digamos, el hipotálamo se vuelve resistente a ella. Entonces, el hipotálamo no percata la saciedad. Te manda la señal de que sigas comiendo. Efectivamente, come, come, come. Y eso yo pongo el típico ejemplo de estamos viendo un partido de fútbol. Estamos viendo, yo soy del Barça. Estoy viendo al Barça y tengo mi bolsa de dorito abierta y empiezo a comer. Y me puedo ver el partido y me puedo zampar, no una, sino diez bolsas de dorito, que mi cerebro no percata la saciedad. Y dice, jolín, me he comido diez mil kilocalorías, pero no me he saciado. ¿Por qué? Porque ante ese tipo de alimentos nuestro cerebro está codificado para no saciarse. ¿Mediante qué? Mediante esa inflamación. Ahora ocurre otra cosa. ¿Qué ventaja tiene también esa neuroinflamación ante ese tipo de alimentos? Pues mira, una muy importante. Y es que claro, cuando nosotros hoy hablamos de alimentos hiperpalatables, alimentos con muchas calorías, pues hablamos de la comida basura, ¿no? De lo ultraprocesado. Pero antaño no era así. Antaño tú llegabas a una higuera y la higuera pues podía tener gusanitos, los higos, ¿no? Sus gusanos moviéndose tal. ¿Qué ocurre? Que si tú llegabas seis días, tres días, dos días sin comer y veías un higo con gusano y vas a decir, bueno, este no. No, no, te lo comías directamente. ¿Qué ocurre? Que necesitamos un mecanismo universal para proteger a ese cerebro de esos posibles agentes patógenos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la neuroinflamación que produce esa alteración de la saciedad también generaba protección adicional contra esas bacterias. Entonces, el mecanismo es perfecto. Es decir, nosotros tenemos hambre, llevamos días sin comer, encontramos alimentos con muchas calorías, lo comemos, nos inflamamos automáticamente para protegernos de esas posibles bacterias, de esos posibles bichitos que lleve ese alimento y ¿qué ocurre? Que encima de todo no nos saciamos y podemos ingerir grandes cantidades de calorías porque no sabemos qué día vamos a comer después. Claro, eso tiene mucho sentido en ese proceso. Claro, ¿qué ocurre? Que ese programa neurológico universal que tenemos todos los seres humanos, ahora no lo tenemos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que no? Que seamos tan mal hechos, que no evolucionemos con lo que ahora el cuerpo humano genera en la siguiente generación porque hace unos cuantos días que estamos industrializados. ¿Cómo puede ser? Porque, a ver, esto es algo, es un melón, que ha abierto un melón muy importante, te quiero decir, porque mira, primero varias cosas. La primera de ellas es que el tiempo, el tiempo evolutivo es muy largo, necesitamos millones de años para generar adaptación en nuestro ADN. Eso sería lo primero. Y lo segundo, también muy importante, es que casi todas las adaptaciones evolutivas se hacen por cuellos de botella, es decir, por momentos en los que mueren poblaciones masivas de una especie, es decir, para que la neuroinflamación se instaurara en los homo sapiens, tuvo que haber una evolución en la cual muchos homo sapiens, cuando comían esa comida en mal estado, no se inflamaba su barrera hematoencefálica y morían de infecciones cerebrales. Entonces, claro, como hoy día, afortunadamente, esos cuellos de botella no existen, la evolución va más lenta. No obstante, sí es cierto que hay pequeñas adaptaciones evolutivas. Es decir, nosotros, por ejemplo, cada vez, poco a poco, tenemos más tolerancia a la lactosa, podemos digerir algo mejor los cereales, pero en cantidades muy, muy, muy pequeñitas, digamos, evolutivamente hablando. Es decir, no somos grandes digeridores de cereales, pues esto es un alimento muy novedoso para nosotros. Pero es que la evolución es un proceso muy lento y nosotros evolucionamos culturalmente muy rápido. Ese es el gran problema. Estos titulares de alimentación basados en la antropología, la sociología, la historia y la neurociencia me parece aplastante que lo cuentes así, de contundente y con tanta credibilidad, la verdad. Además, volviendo a este tema, hay otra cosa que a mí me llama la atención y ha salido solo un minuto del tema cuando se habla de que la dieta cetogénica es la dieta evolutiva. Eso yo siento decir que yo no estoy en consonancia con esa vía. ¿Por qué? Porque eso no es cierto. Es decir, no es cierto que los homo sapiens, nuestra alimentación primigenia, haya sido la dieta cetogénica, puesto que ya te digo, nosotros si encontrábamos una higuera, nos la íbamos a comer entera. Es decir, todos los higos que había en la higuera. Y eran higos y dátiles, no era aguacate, ¿no? Bueno, no sé qué era, pero seguramente no eran tantas grasas saludables y había mucha fructosa, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la idea es la flexibilidad metabólica. Es decir, nosotros cuando comemos un alimento, un hidrato de carbono, lo ideal es que nuestra capacidad de generar insulina pueda, digamos, capturar y secuestrar rápidamente esa glucosa de la sangre y mandarla a la grasa y después utilizarla. Pero, claro, para eso se necesitan una serie de cosas, digamos, y es una, pues no ingerir alimentos, calorías por encima de las que necesitamos, no comer seis veces al día, generar ayuno, digamos, generar un ritmo en el organismo en el cual haya momentos en los que lo dedicamos a la pauta alimentaria y momentos en los que estemos, digamos, en ayuno. Es decir, pues lo típico, ¿no? Ya no te hablo de ayuno intermitente. No voy a abrir ese melón ahora, pero sí al menos dejar 12 horas en las cuales pasen 12 horas desde tu cena hasta tu desayuno, como mínimo, por ejemplo. Entonces, claro, cuando se genera, yo hablo mucho de generar entornos cetogénicos. Es decir, por ejemplo, una persona, y eso es muy interesante para el tema de la neuroinflamación. Ahora te voy a explicar por qué. Porque una persona, por ejemplo, que ha cenado a las 8 de la tarde, 9, bueno, vamos a hablar de España. ¿Vale? Que cenamos 9 y media, ok. O 10 de la noche incluso, aunque no sea lo más razonable. Pero una persona que ha cenado a las 10 de la noche y a la mañana siguiente se ha levantado a las 8 de la mañana y en ese momento, digamos, que aún, digamos, no han pasado todavía ni 12 horas, pero en ese momento sale a caminar, hace una buena caminata intensa o mejor aún sale a correr o hace un entrenamiento de alta intensidad. Es decir, se mueve en ayunas, rápidamente va a quemar el poco glucógeno, si ha sido una cena saludable, el poco glucógeno que tenga y va a empezar a tirar de grasa, va a tirar de cuerpos cetónicos. Es decir, va a entrar, por decirlo de alguna forma, en una cetosis, no como tal, pero sí va a utilizar cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos son muy interesantes porque bajan la inflamación del cerebro, bajan la inflamación del hipotálamo. Y eso cuadra totalmente con la explicación evolutiva. Es decir, cuando nosotros habíamos, por ejemplo, comido un montón de calorías de esa famosa higuera que ya va a ser nuestra amiga, pues ¿qué ocurría? Que ahí estábamos neuroinflamados, pero después pasaban un montón de horas hasta la siguiente comida, un montón de horas en las cuales habíamos tenido actividad física, en la cual también habíamos tenido actividad, digamos, neurológica. Nuestro coco había trabajado porque nosotros tendemos a pensar en los hombres del paleolítico como personas que no sabían mucho, que no pensaban y la carga cognitiva que se necesita para coger una piedra y pegarle golpe hasta convertirla en un hacha, créeme que es más que la que necesitamos hoy día para escribir cuatro palabras en un Word. Es decir, que la carga cognitiva de nuestro antepasado era elevadísima. Entonces, cuando nosotros vivimos en un entorno que es propio a nuestra especie, la neuroinflamación tiene total todo el sentido del mundo. ¿Qué ocurre? ¿Ahora qué decías esto? Ah, dime, dime. No, no, dime tú, dime tú, dime tú, que yo que si no... No, no, ahora se me ocurría que a veces hacemos un gasto energético a nivel cerebral, a nivel mental, brutal. Yo a veces llego a casa y me como la nevera entera y no me he movido de la silla, pero he pensado mucho y de verdad como si hubiera hecho una maratón, porque han sido días de partos de ideas complicadas y complejas y llego a casa y digo, ¿cómo puedo estar comiendo todo esto? Como si hubiera hecho 10 kilómetros en serio, bueno, o 20. Es decir, que el cerebro, bueno, te lo pregunto en este sentido, ¿no? Para hablar de cómo actúa el cerebro. No teníamos la hacha del paleolítico, pero el esfuerzo intelectual, yo noto que nos hace gastar lo que produce. Sí, eso tienes toda la razón del mundo. Además, el famoso neurocientífico de la Universidad de Stanford, Robert Sapolsky, hablaba de que una persona, además, Pau Goyer, en su primer podcast, no en este de la segunda temporada, sino en el primero, ya hablaba de esto. Del cerebro egoísta, ¿no? Efectivamente, el cerebro egoísta. Es decir, que un cerebro pensando, dando carga cognitiva a un cerebro que tira mucho después de recursos energéticos y demanda mucha energía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estos días, los que pensamos mucho, es cierto que tenemos un hambre más voraz. ¿Qué deberíamos de intentar esos días, los que pensamos mucho? Pues ya, torturarnos todavía más y ya que nuestro cerebro se va a disparar, porque sabemos que va a disparar el hambre, pues generar una conducta en la cual nos movamos más para generar, digamos ya, ganarnos esas calorías. Porque sí, es cierto que nuestro cerebro nos las va a pedir. Pero claro, nuestro cerebro siempre va a querer energía, siempre va a querer más y más energía. Porque es un cerebro egoísta, porque sabe que no tiene reservas de glucosa y cuanta más grasa haya en el cuerpo, él cree que es mejor. ¿Por qué? Porque somos hijos de la adversidad. Es decir, venimos de entornos en los que no había comida para nuestro cerebro. Eso de abrir la nevera y encontrarla llena de comida es una novedad a la cual no se ha acostumbrado. Nuestro cerebro piensa... Nos podría ayudar un poco, ¿no? O sea, es como que nuestro cerebro nos putea, en serio. Totalmente. Es como, no me lo hagas, no me lo hagas porque no he hecho deporte en todo el día, a ver si cuadras un poco el puzle, ¿no? Jolines, que el cerebro supiera si se ha movido la especie y me pidiera más o menos en función de, no, no, es que he gastado, pero no me he movido de la silla, que no lo pillas, no me hagas abrir la nevera. Efectivamente. Por eso yo hablo, se lo digo mucho a mis pacientes, que nosotros no somos ni nuestros pensamientos ni somos nuestros impulsos. Es decir, nosotros tenemos, digamos, un área límbica, un área emocional en nuestro cerebro que es ese cerebro primitivo, ese hipotálamo pidiendo continuamente calorías. ¿Qué ocurre? Que la evolución nos dotó de la corteza prefrontal, que es la parte racional. Entonces, por eso yo siempre digo que el conocimiento es poder. Es decir, lo mejor que podemos hacer con nuestra salud es entender cómo funciona nuestro cuerpo y dialogar con nosotros mismos. Es decir, yo soy el primero y cuando salgo, por ejemplo, a comer, y no te digo una comida esporádica, pero sales a comer y te ofrece, oye, ¿quieres postre? Yo soy el primero que me entra la apetencia. Yo no, es decir, no, no, no quiero postre porque no me apetece esa tarta de queso. Eso, yo te engañaría, Nuria. A mí claro que me apetece la tarta de queso y mi hipotálamo me está diciendo, Antonio, son calorías, cógelas porque no sabes cuándo vas a volver a comer. Ahí es el momento en el que la corteza prefrontal, y yo me hablo a mí mismo, yo me digo, a ver, Antonio, necesitas esas calorías, necesitas esa tarta de queso. ¿Qué te va a aportar? Te va a aportar unos segundos de placer, unos segundos de satisfacción, pero después, ¿qué te va a aportar? Un montón de calorías vacías, remordimientos, no, porque tampoco tenemos que ser culpables de lo que comemos, pero sí te va a aportar una serie de sustancias que no son lo más favorable para nuestro organismo. ¿Yo necesito esa tarta de queso? No. ¿Me la voy a poder comer mañana si me apeteciera? Sí. O pasado mañana también. ¿Se va a ir la tarta de queso? No, siempre van a estar, te quiero decir, no estamos afortunadamente en una carencia, carestía alimentaria. Entonces, dialogar con nosotros mismos, hacernos ver que no somos nuestros impulsos, que nuestros impulsos vienen de un cerebro más primitivo, un cerebro que no, gracias a él, estamos donde estamos hoy, pero que no debería de controlar nuestra manera de funcionar, es la primera parte. Es decir, nosotros en PNI hablamos del deep learning, que es el aprendizaje profundo. Es decir, cuando nosotros comprendemos o le haces comprender a un paciente cómo funciona su organismo de manera profunda y el paciente lo entiende, puede dialogar de una manera racional con su impulso y entender que no es esclavo de ello. Lo que pasa es que, bueno, yo, claro, el impulso te sale antes de, no, voy a activar mi corteza prefrontal y voy a dialogar conmigo misma porque este cheesecake tal, no. Pero ¿sabes por qué ocurre eso? Porque sabes las personas, digamos, que no pueden, que no pueden controlar su impulso, ¿sabes por qué les pasa? Porque están neuroinflamadas. Es decir, estamos reconduciendo el podcast. Efectivamente. Yo al final divago mucho, pero al final llego hasta el sitio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, la neuroinflamación, es decir, cuando nosotros, la neuroinflamación, digamos, tiene sentido cuando son momentos puntuales. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros alteramos homeostáticamente a nuestro hipotálamo, ¿cómo lo alteramos homeostáticamente? Te lo voy a explicar muy fácilmente. Yo esto lo decía el otro día en un curso online con algunos alumnos míos y le preguntaba a una alumna, ¿para ti la cerveza qué es comida o bebida? Nos viene a decir, ¿no? Nos viene a decir para nuestro cerebro, para nosotros pensamos rápidamente, eso es bebida, ¿no? Cerveza es líquida, pues bebemos, bebida. Pues no es así. Para nuestro hipotálamo, ¿la cerveza tiene calorías? Sí. Pues entonces es comida. Es decir, todo lo que lleve calorías evolutivamente es comida. ¿Por qué? Porque el único líquido que nuestro cerebro entiende como bebida es el agua. El agua es hiposmolar. Es decir, entonces nosotros no tenemos, cuando nosotros tenemos sed, tenemos sed de agua. ¿Qué ocurre? Que si tú a tu cerebro, cuando tienes sed, le ofreces cerveza, el cerebro le da cerveza, bebe. Se le calma la sed, obviamente, porque lleva líquido, lleva agua, pero también lleva calorías. Entonces, cuando lo haces una vez, no pasa nada. Pero cuando lo haces de forma continuada, ante la sed, bebes un refresco con calorías, bebes un zumo con calorías, bebes un cerveza, es decir, bebes un líquido con calorías, tu hipotálamo dice, Polín, si yo tenía sed y Antonio me está dando calorías, quizás tenga hambre. ¿Por qué? Porque sí, esa es la conducta que estamos repitiendo mucho. Entonces, nuestro hipotálamo entra en confusión y hace dos cosas. Primero, como se confunde, se neuroinflama, empieza a generar procesos inflamatorios y segundo, altera la conducta alimentaria. Es decir, ya no sabemos cuándo tenemos hambre o cuándo tenemos sed. Y que el hambre abre el hambre, es lo que decimos. A veces hay gente que está en ayunas hace 16 horas y dice, lo he llevado súper bien. Y en cambio, otro día, ¿cómo puedo comer tanto? Bueno, porque la hambre genera hambre. Efectivamente. Que es lo que estás contando, ¿no? Por supuesto, ahí está. Pero que ya te digo, cuando al cuerpo le da algo que no espera, pues cuando entramos en conflicto. Es decir, por ejemplo, llega el mediodía, llegan las dos del mediodía y no tienes hambre. Y sin embargo, como llega la hora de comer, comes, porque es lo que toca. Entonces, tu hipotálamo dice, bueno, si yo no tenía hambre y Antonio, o la persona que no está escuchando, está comiendo, ¿será que a lo mejor tenía hambre y no me he dado cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la conducta alimentaria se va a alterar, pero esas, digamos, comidas sin hambre, esos bebés líquidos con calorías cuando deberían ser aguas, esas alteraciones, digamos, de beber sin sed también ocurren. Todo eso inflama a nuestro hipotálamo, altera la conducta alimentaria. Y cuando nosotros alteramos mucho la conducta alimentaria y generamos un entorno inflamatorio a nivel cerebral, pues la conducta alimentaria se va a alterar de una forma continuada. Mira, por ejemplo, pasa que si me ha ido de la cabeza que te quería decir algo con este tema. Bueno, ahora sí me acuerdo, te lo digo, con el tema de la conducta alimentaria y del hipotálamo. Pero un hipotálamo neuroinflamado es un hipotálamo y un cerebro neuroinflamado es un cerebro que no percata la energía. Es decir, cuando nosotros empezamos a comer, porque ya te digo, porque es lo que tenía que hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos esto muchas veces y comemos comidas muy ricas en glucosa, es decir, muy ricas en azúcar, comidas continuamente ricas en grasas malsanas, la sal también lo altera, comemos sin hambre, bebemos sin sed, cuando tenemos sed bebemos líquidos con calorías, todo eso inflama nuestro cerebro y al final disloca todo ese entorno hormonal que nos dice que estamos saciados. ¿Y qué ocurre? Que cuando nuestro cerebro ya altera la saciedad totalmente, siempre nos va a pedir calorías, siempre nos va a pedir calorías, siempre nos va a pedir calorías. Y eso es lo que ocurre muchas veces. El titular, para acabar esta parte, podría ser la neuroinflamación empieza cuando comemos sin tener hambre y bebemos sin tener sed. Efectivamente. Esto es el punto de partida. Y de aquí, ¿cómo vamos a la enfermedad? Y ahora entraremos en las distintas patologías, pero ¿cómo vamos de esta pérdida de señales que, porque hacemos cosas que no tocan, como comer sin hambre, ver sin sed, tal, tal, ¿cómo vamos a la enfermedad? Vale, pues vamos a poner un poco más, cinco minutos más para poner el contexto y ahora vamos a la enfermedad. Vale, hemos alterado por la conducta alimentaria. Después también tenemos que hablar que también nuestra programación materna también va a influir en esa neuroinflamación, es decir, cómo comió nuestra madre, es decir, si nuestra madre comió más alimentos, digamos, más comida más ultraprocesada, más grasas, más sana, exceso de azúcar, es decir, tuvo obesidad en el parto, diabetes gestacional, todo eso va a programar a tu cerebro con más capacidad de autoinflamarse, de neuroinflamarse. Si la flora de la madre, tanto a nivel intestinal como a nivel oral, era una flora alterada, esa flora también la heredará el bebé y eso también podrá generar trastornos neuroinflamatorios, porque de la flora hablaremos ahora un segundito. Si la madre también estuvo expuesta a contaminantes, etcétera, o a una cosa súper importante que también estresa, y bueno, que estresa, que neuroinflama nuestro cerebro, como es el estrés psicológico, si nuestra mamá estuvo también en un estado de estrés crónico, todo eso nos puede hacer que nazcamos programados para la neuroinflamación. Eso, la primera parte sería todo lo que es la programación materna. Segundo, alteración de la conducta alimentaria y neuroinflama. Tercero, el estrés, el estrés crónico, el estrés emocional, es también súper nefasto para la neuroinflamación. ¿Por qué? Porque claro, nosotros entendemos el estrés como el jefe que nos aprieta, la dietética que tenemos que pagar, etcétera, pero para nuestro cerebro el estrés es un problema vital, es decir, ese león que nos quiere comer. Entonces, cada vez que nos estresamos tiene todo el sentido del mundo neuroinflamando, es decir, proteger al cerebro. Entonces, estrés crónico significa neuroinflamación crónica. Más cosas que nos neuroinflama, todo lo que son la contaminación ambiental, el tabaco, los pesticidas de los alimentos, etcétera, es decir, los... Los tóxicos. Efectivamente, los tóxicos. Bueno, que el primer tóxico es el estrés, ¿eh? Ya, efectivamente. Y después los otros, ¿no? Muy bien. Ahí está. Todo eso nos neuroinflama, ¿no? Y ahora tenemos un cerebro neuroinflamado. ¿Cómo nos predispone eso a la enfermedad? Pues muy sencillo. Es decir, primero, un cerebro neuroinflamado es un cerebro que altera la, digamos, la conducta alimentaria, ya per se es un problema, ¿no? Porque ya nos va a generar un montón de patologías. Pero segundo, si el cerebro está crónicamente inflamado, el cerebro no puede generar el freno al sistema inmune. Porque el cerebro tiene... El cerebro es una máquina tan perfecta que tiene la posibilidad de parar la inflamación de nuestro cuerpo instantáneamente. Y es capaz de parar automáticamente la actividad del sistema inmune. Si el cerebro quiere, bloquea totalmente la inflamación de tu cuerpo y bloquea totalmente al sistema inmune. Y te voy a poner el ejemplo más característico para que lo vea. Las típicas personas que de lunes a viernes están como una rosa y llega el sábado o el domingo y enferman. Todos los... Dice Antonio, yo tengo fiebre todos los sábados o no todos los años. Cuando tengo vacaciones, me enfermo. Tengo, me da, yo qué sé, la gripe, una gastroenteritis. Enfermedades en las cuales el sistema inmune... Síndrome del yuppi. Yo le llamo síndrome del yuppi, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa muy sencillo, porque tu cerebro te ha dado permiso para que te enfermes. Es decir, es así cuando nosotros estamos en el estrés de la semana, tu cerebro percata de que, oye, no es momento para que mate a esa bacteria que está por ahí polulando. ¿Por qué? Porque no tenemos energía suficiente para matarla. Entonces, cuando llega el viernes, el cerebro le dice al sistema inmune, ahora es cuando puedes atacar. Y ahora es cuando te dejo que me inflame y ahora es cuando te dejo que me fastidia el fin de semana, ¿no? ¿Qué ocurre también? Pasa, es muy típico, otra manera de frenar el cerebro a la inflamación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú estás fatal de un esquince de tobillo. No puedes andar, ¿no? Y estás en un semáforo para cruzar. El semáforo se pone en verde y tú cruzas. Y vas andando cojita, porque te duele mucho tu tobillo. Y ahora ves que viene un coche súper rápido. Te aseguro que vas a ser capaz de correr en ese momento a la otra punta de la calle y no te va a doler ese tobillo que te estaba amargando la existencia. ¡Qué gran analogía! No lo voy a olvidar. ¿Por qué? Porque tu cerebro ha bloqueado totalmente al sistema inmune. Lo ha bloqueado y le ha dicho no inflame ahora mismo. Mira, hay otra cosa que es un estudio, y perdona que me extienda mucho, es que yo... No, no. Ya sabes que en el podcast de Soy Como Como tenemos todo el tiempo del mundo. Yo divago mucho. Pero mira, hay un estudio que es súper interesante. Se hizo con ratitas, ¿vale? Pobres ratas que las martirizamos para hacer estudios, pero bueno, es necesario para que la ciencia avance. Pero a esta rata se le hacía una lesión, no me acuerdo exactamente cuál, que generaba una gran cantidad de dolor. Y había dos tipos de ratitas, las dos con las mismas lesiones, que le generaban una gran cantidad de dolor. Una, en las cuales se la alimentaba ad libitum, es decir, comían todo lo que querían, cuánto querían, y a otras ratitas, que se las tenían en ayuno prolongado. Y se midía, bajo diversos índices, el dolor de las dos ratas. ¿Sabes qué grupo de ratas tenía menos dolor? El del ayuno. Claro, pero ¿sabes por qué? Por el hipotálamo. Verás, tiene todo el sentido del mundo. Y el sentido del mundo es el siguiente. Vamos a imaginarnos que tú estás en Namibia, estás sola. Te has hecho una lesión en la rodilla y no puedes caminar, no puedes seguir buscando alimento. Y dices, bueno, pues me voy a cobijar bajo una sombra y me voy a quedar aquí descansando. Entonces, en ese momento tienes alimento. Pues como tienes alimento, ¿por qué llevas tu comida? Pues comes y el cerebro pues dice, bueno, pues vamos a dejar que ese dolor pues siga ahí, siga trabajando, tiene su sentido. Se te acaba la comida y el dolor sigue, y el dolor sigue. Y tú empiezas a padecer hambre, empiezas a padecer hambre y ahora el cerebro percata y dice, Polín, Nuria, que nos vamos a morir de hambre, chiquilla. ¿Qué hacemos? Si tenemos dolor y no puedes caminar, pues el cerebro dice, pues voy a bajar la intensidad de dolor y te voy a permitir que te muevas. ¿Para qué? Para que busques alimento y no te mueras de hambre. Pues eso ocurre con el dolor. Cuando nosotros estamos en unas condiciones, digamos, de seguridad y hay un dolor crónico en nuestro organismo, el cerebro dice, mi supervivencia está asegurada. Pues sí, ¿por qué? ¿Cómo? Porque estoy en un entorno seguro, no hay problema. Entonces, pues que siga el dolor. El dolor a mí no me molesta. ¿Qué ocurre? Que cuando hay dolor crónico y nosotros empezamos a ayunar, empezamos a generarle, digamos, al cerebro estrés metabólico, el cerebro dice, Jolín, quizás es necesario que baje el umbral del dolor para permitirle a Antonio, a Nuria, a la persona que nos está escuchando, que se muevan y busquen alimentos. ¿Y así se baja la neuroinflamación? Es una de las maneras. Efectivamente. ¿Así de golpe? O sea, tú dices, mira, llevo días que tal, no sé qué, con el estrés, dolor de barriga, lo que sea. Venga, va, hago un periodo largo de no sé cuánto rato, tiempo, horas de sin comer y el cerebro ya dirige hacia otro lado. Efectivamente, empieza, digamos, a resetearse. Que tampoco necesitamos, yo soy amigo de la mínima dosis efectiva. Es decir, yo no le digo a un paciente, vamos a empezar a hacer un ayuno de tres días para resetear tu hipotálamo. No es necesario. Es decir, se podría hacer, hay sitios que lo hacen, pero empezar, digamos, a generar en ese paciente que come, que termina de cenar a las doce de la noche y desayuna a las seis de la mañana, como les pasa mucho, empezar a generar conductas en las cuales pasar a doce horas, a trece, a catorce de ayuno, ya es una manera de empezar a bajar la neuroinflamación de nuestro hipotálamo, por ejemplo. Qué fuerte, porque siempre se relaciona con desintoxicar el hígado, lo del barrendero, regeneración celular, glóbulos rojos, pero nunca se dice, hay una para resetear a tu cerebro. Efectivamente, pues es una de las cosas más importantes que hay. Una de las más importantes, fíjate. Sí, el hígado hipotalámico es súper, súper, súper importante. Después, hay también otra cosa que es súper importante en la neuroinflamación y es el famoso eje intestino-cerebro. Pero de eso, bueno, de eso hablaremos ahora después, porque no me quiero ir mucho de ahí. Entonces, lo que te decía, si tu cerebro tiene la capacidad de generar un reflejo antiinflamatorio, generando un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que la acetilcolina frena al sistema inmune y para la inflamación de tu cuerpo. Entonces, todas las personas que nos están escuchando, sabemos que han escuchado todos tus podcasts y saben la tremenda importancia que tiene la inflamación crónica en todo tipo de patologías. Todas las patologías crónicas, modernas, depresión, trastornos neurodegenerativos como Alzheimer, Parkinson, enfermedades tipo fibromialgia, todas las enfermedades autoinmunes, hipotiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide, lupus, psoriasis. Toda la patología moderna, crónica, no infecciosa, no transmisible, viene por un sustrato inflamatorio. Una inflamación crónica en nuestro organismo. Yo te estoy diciendo que tu cerebro tiene la capacidad de bloquear esa neuroinflamación, esa inflamación. Pero ¿qué ocurre? Que si tu cerebro está inflamado, no puede desinflamar al cuerpo. Por lo tanto, si queremos bajar la inflamación de nuestro organismo, tenemos que bajar la inflamación de nuestro cerebro. Mira, a mí me hace, bueno, no me hace gracia, me da pena, sinceramente, cuándo se habla y se dice que la fibromialgia, no se sabe qué es muy bien la fibromialgia, no se sabe cómo ha ocurrido, no se sabe, efectivamente. Y yo, cuando dicen esas cosas, me hace un poco, no de gracia, sino me da pena, porque hoy día sabemos muy bien o suponemos bastante bien qué es, digamos, la fibromialgia y qué repercusión tiene en el organismo, ¿no? Entonces, sabemos que hay determinadas áreas de nuestro cerebro que funcionan de una manera alterada, en las cuales se instauran procesos de neuroinflamación. Sabemos partes como la corteza cingulada anterior, como el córtex prefrontal, son zonas que están neuroinflamadas. Y cuando esas zonas se neuroinflaman, empiezan a alterar la sensibilidad al dolor, la tolerancia al dolor y inputs, digamos, estímulos que no deberían de generar dolor en nuestro organismo, generan dolor, por ejemplo. De eso es un melón que estoy abriendo que quizás daría para otro podcast, pero bueno, pregúntame, pregúntame. Cuando hablas de dolores muy evidentes, como los que generan el síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia, es como una oportunidad que tiene la persona porque tiene avisos, pero el cerebro puede estar igualmente inflamado con patologías como, yo qué sé, el sobrepeso, que no da dolor, ¿no? Y puede estar igual de inflamado o las que dan cansancio y dolor como fibromialgia, fatiga crónica, están más directamente relacionadas con la neuroinflamación o todas están igual. Pues mira, ponerle un baremo, cuál está más o menos, es difícil, pero quizás una de las cosas es que se inflaman partes diferentes del cerebro, dependiendo de qué, porque por ejemplo, y esto es un melón que voy a abrir, pero bueno, lo voy a abrir solo en un segundo. ¿Por qué se neuroinflama más la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior en pacientes que tienen fibromialgia y no se les inflama a otra parte del organismo? Viene mucho por programación metabólica, por programación, digamos, en los primeros años de nuestra vida y también por herencia genética. Es decir, mira, las personas que tienen fibromialgia, que padecen fibromialgia, que son personas que evolutivamente en la tribu eran grandes cuidadores. Es decir, y eso tú lo tienes que ver cuando ves a un paciente con fibromialgia, un paciente que se preocupa en exceso de los demás. Es la típica persona que quiere a los demás más que a sí mismo. Y lo tiene evolutivamente, digamos, per se en su estructura, en su, digamos, la estructura cerebral de su organismo. Es una persona que cuida, que es muy cuidadora. ¡Qué injusticia! ¡Dios mío! Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que, digamos, que valoran más a los demás. Mira, yo con, te puedo poner un ejemplo, madres con fibromialgia que están con dolores horribles y que vienen a consulta a traer a su hijo con un 15 de tobillo y dicen, mira, Antonio, hoy te he traído a mi hijo con este 15 ya, mañana vendré yo porque estoy que no puedo con mi cuerpo con la fibro. Al día siguiente traen a su marido con una cervicalgia, le duele su cuello y te vuelven a decir lo mismo. Ya vendré yo porque a las mes que viene traen a la vecina y nunca se predisponen ellos a tratarse porque son personas que evolutivamente son grandes cuidadores. Después también ocurre otra cosa y es que en temas de fibromialgia esa corteza cingulada anterior se neuroinflama en las primeras épocas de la vida y ahora voy a contextualizarlo por abuso y o abandono, pero también por sensación. Es decir, eso está muy demostrado hoy día que detrás de una persona fibromialgica es una persona que ha, primero voy a dar el titular, pero que no se descontextualiza, es una persona que ha sido o abandonada o abusada de pequeño. Pero claro, esto no tiene que ser un abuso, digamos, como se nos viene a la cabeza cuando hablamos de abuso. Es la percepción. Es decir, mira, yo pongo siempre el ejemplo y esto lo decía hace un tiempo una paciente cuando yo iba a dar una charla sobre fibromialgia y me preguntaba el típico paciente, oye, Antoni, ¿de qué vas a hablar? Pues voy a hablar de fibromialgia. Cuéntame algo. Y pues yo le doy a la speech mientras que lo trato. Y le contaba y le dije, pues mira, la sensación en los primeros años de nuestra vida de sentirnos abandonados. ¿Y cómo nos podemos sentir abandonados? Pues lo típico. El papi y la mami que trabajan un montón de horas y el niño que se siente solo. Eso ya es una sensación de abandono. Entonces, cuando nosotros crecemos en un entorno, digamos, de abandono o de sensación de abandono, nuestro cerebro se programa para la hostilidad. Es decir, ¿por qué? Porque tú imagínate evolutivamente qué faena vivir en Namibia y vivir sola. Es decir, estar abandonada. Si estás abandonada en Namibia, si tus papás se han ido a cazar y te tiras dos días sola sin tu tribu, sin tu clan abandonada, imagínate, tu cerebro tendrá que generar, estar muy atento a todos los posibles peligros. Entonces, claro, cuando te crías en ese estado de adversidad pequeñito, crónicamente, ¿qué va a pasar? Que de mayor, pequeños estímulos o estímulos que a priori no deberían de generar dolor, tu cerebro, como ha madurado en ese sistema, genera dolor. ¿Qué ocurre? Que la programación de pequeños, si no lleva sumada una historia, digamos, una película de estilo de vida, pues, etcétera, pues, traumatismos crónicos o mala alimentación, estrés crónico, etcétera, puede que posibles o potenciales personas con fibromialgia no la desarrollen en su vida. Pero ya tiene esa programación ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Dime, dime. No, no, perdona, termina, termina. Sino que, entonces, un paciente con fibro tendrá esa zona inflamada. Un paciente con obesidad tendrá una tremendísima inflamación en el hipotálamo, que es la zona de la conducta alimentaria. Y de ahí, ojo, que esa inflamación del hipotálamo tremenda podrá comunicar esa inflamación a otras áreas del cerebro y hacer, por ejemplo, que un paciente, un paciente con fibromialgia que tiene obesidad presenta niveles más altos de dolor que un paciente con fibromialgia que está en su peso, por ejemplo. Ah, muy bien. Un paciente... Y un paciente solo con obesidad no notará que está neuroinflamado, ¿verdad? Bueno, lo va a notar en una cosa muy importante. Es los síntomas, que quizás debería haber empezado por ahí, que son los síntomas clásicos, vamos, los síntomas de la neuroinflamación. ¿Cómo podemos saber si estamos neuroinflamados? A ver. Debería haber empezado por ahí. No, da igual. Y ahora, después de aquí, ya nos vamos a dar soluciones. Ahí está. Y así, claro. Un paciente que está neuroinflamado, ¿cómo sabe que está neuroinflamado? Pues mira, la primera es que después de cada comida le entra la típica modorra, ese sueño incontenible que tenemos cuando, después de comer en exceso, que dice Antonio, no puedo con mi cuerpo, me duermo. Hay personas que ese sueño en exceso, cuando comen gran cantidad, lo tienen con cualquier tipo de comida. Eso, cada vez que comes, si cada vez que comes te genera sueño, te genera cansancio, sabes que están neuroinflamados. Otra, la alteración de la conducta alimentaria. Personas que empiezan a comer y no pueden parar, es decir, no se sacian. Esa es otra. La sensación. Ahí está el atracón, efectivamente. Y una que es muy, muy, muy típica es la neblina mental, lo que hablan los americanos de foggy mind. Es decir, yo siempre digo lo mismo, es como si tuvieras una empanada en la cabeza que no te permite pensar, que no te permite expresarte con claridad, que tiene la sensación como de estar en una resaca continua. Esos son pacientes que están altamente neuroinflamados. Si un paciente tiene neblina mental, tiene neuroinflamación total. Y parte de esa neuroinflamación, y ya hablamos del tratamiento, también viene por lo que tú decías antes, el famoso es que intestino-cerebro. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una población de bacterias en el intestino que no nos pertenece, esas bacterias van a generar una serie de toxinas, una serie de sustancias que pueden viajar, ya sea por sangre o bien por el nervio vago, y llegar al cerebro y generar una respuesta inflamatoria. Además, esas sustancias generan lo que se llama el ruido mental y esa inflamación se aumenta. Entonces, es cierto que el eje intestino-cerebro... ¿Qué es eso del ruido mental, de que la inflamación, la sensación aumenta? Vale, pues mira, eso... Perdona que es que claro... Es que claro, las cosas que no sé no las puedo dejar pasar. Lo siento. Sí, sí, lo hacen muy bien. Mira, nosotros, tú imagínate que... Bueno, imagínate que nuestro cerebro funciona por impulso nervioso que se transmiten de neurona a neurona. Entonces, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros somos, depende del tipo de comunicación que tenga una neurona con la otra. Si esa neurona comunica con dopamina, si esa neurona comunica con serotonina. Es decir, por ejemplo, si comunica con dopamina, pues tú vas a tener motivación. Si comunica con la otra neurona con serotonina, pues vas a tener una conducta, digamos, más de arropar a tu prole, por decir algo. Si comunica con orexina, pues vas a tener hambre. Es decir, depende. Entonces, ¿qué ocurre? Mira lo que pasa. Cuando tenemos un exceso de bacterias en nuestro intestino, o bacterias que no nos pertenecen, van a producir una serie de sustancias que pueden ir por sangre o pueden ir vía nervio vago, llegar al cerebro, penetrar en ese cerebro. ¿Y qué ocurre aquí? Pues ocurre una cosa muy interesante. Esas sustancias son neurológicamente activas. Entonces, se pueden meter en la sinapsis entre comunicación de neurona a neurona y generar, digamos, como cuando tenemos el wifi y entra una interferencia y se corta, se va la señal. Pues exactamente igual. Va a haber sustancias que van a hacer que la comunicación neurona a neurona no se posibilite. Y claro, cuando no hay una buena comunicación entre las neuronas, pues tu cerebro no puede pensar con claridad, no sabe bien ni lo que siente, está muy fatigado, está muy alterado. Lo que se llama, hay ruido mental, hay interferencia de comunicación neurona a neurona. Muy bien. Vamos a que nos digas qué nutrientes y qué favorecedores tienen la capacidad de modular la neuroinflamación o favorecer un entorno de eubiosis, que es lo que te llamas, ¿no? Perfecto. Sí. Pues mira, voy a empezar. No quiero extenderme mucho, pero mira, lo primero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay una bacteria que es extremadamente importante para bajar la neuroinflamación. Es brutalmente importante, ¿vale? Y se llama el bacterioide, espera, es que los confundo, vale, sí, no es el bacterioide esprágil, es el bacillus subtilis, ¿vale? El bacillus subtilis es un probiótico, por decirlo, que es brutalmente eficaz para bajar la neuroinflamación. Y ahora tú me vas a preguntar, ¿no? Antonio, ¿en qué alimento está el bacillus subtilis? Y yo ahora te diré, no está tanto en los alimentos. ¿Sabes cómo también se denomina el bacillus subtilis? Se le denomina como el bacilo de la hierba, el bacilo de la tierra. Es decir, cuando nosotros... ¿Grounding? Efectivamente. ¿En serio? Efectivamente. Es por eso que es tan bueno, que está tan de moda andar descalzo y pisar hierba. Efectivamente. Es una de las causas. Y ahora voy a hablar también de esa causa, la de pisar hierba y tal. Mira, yo tengo un gran amigo mío, se llama Miguel Mateas, Miguel Toribio Mateas. Mateas, Miguel, es un neurocientífico afincado en Reino Unido. Además, yo sé que va a ser más tarde o más temprano, va a ser un futuro invitado contigo. Bueno, ya me estás dando una idea. Sí, sí. Es un monstruo, ya te digo, ya es un muy buen amigo. Y él habla mucho de hacer jardinería, de practicar jardinería en tu casa, pero manchándote. Es decir, no vale plantar macetitas con los guantecitos puestos en estado exterior. No. Que cojas la tierra con las manos, que estés en contacto con la tierra, que la tierra la huelas, que la tierra la sientas, que camines en el campo descalzo, que abraces árboles, que te sientas en el suelo, que te ensucias con naturaleza. Cuando hacemos eso y estamos en entornos naturales, nosotros inhalamos por la nariz, pero a través también de nuestra piel, nos nutrimos con esas bacterias que bajan la inflamación de nuestro cuerpo. Pero en cualquier hierba, en la hierba de un jardín cualquiera, ¿está allí el bacillus subtilis seguro? ¿Qué ocurre? Obviamente estará en mayor y menor cantidad. Es decir, si nosotros estamos en un césped que ha estado tratado con pesticidas, que ha estado en un entorno de contaminación, va a haber menos. Pero va a haber algo, te quiero decir. Algo habrá, habrá algo de esas bacterias. No es lo mismo un entorno natural de naturaleza limpia, es decir, un campo, un bosque, incluso en la playa también hay. Es decir, no es lo mismo un entorno natural ajeno a la contaminación que un parque de una ciudad. Pero es mejor la tierra de un parque de una ciudad, es mejor la hierba de un parque de la ciudad que la no hierba. Eso es así, te quiero decir, tenemos que hacer... ¿Es el número uno que baja la inflamación? ¿Es lo primero que destacas? Si tuviese que destacar algo, sería eso, sí, efectivamente, posiblemente. Porque la alimentación, cada día, es más secundaria en nuestra vida. Qué drama. Miguel Mateas hablaba y decía que sobre la microbiota impacta mucho más el estrés que la alimentación. O sea, mira, mira si hablamos. Después lo que tú decías, también, con el tema de caminar descalzo, de abrazar árboles, ahora parece que yo estoy aquí hablando de una filosofía New Age hippie. Bueno, a lo mejor soy un poco hippie, pero te explico. Tu cerebro, nosotros no tenemos que perder nunca de vista que nuestro cerebro es una máquina de generar electricidad, de generar campos electromagnéticos, que durante millones de años se ha servido del campo electromagnético de la Tierra para regularse. Entonces, cada vez que nosotros estamos descalzos sobre tierra, sobre césped, sobre naturaleza, esos campos electromagnéticos de nuestro cerebro se sincronizan con los campos electromagnéticos de la Tierra y la neuroinflamación también baja. porque se regula el cerebro electromagnéticamente y eso está referenciado científicamente. No me lo estoy yo sacando ahora de un retiro que haya hecho en el Himalaya, que ojalá hubiese sido así, pero no está de ahí. Mira, otra estrategia para bajar la neuroinflamación es la música. La música. Mira, hay un estudio súper interesante en el cual, y no puede ser porque te gusta más o te gusta menos la música, porque hacían, sometían, digamos, a las ratitas a escuchar música de Mozart y a las ratas que obviamente creo que no tendrán preferencia por el extremo duro, por heavy metal, por tal, o por música de Mozart, creo que no llegan a eso, pero cuando a las ratitas se les ponía música de Mozart, su neuroinflamación bajaba. Por ejemplo, hay una música, yo recomiendo mucho a mis pacientes, la música binaural. No sé si la conocen, la música binaural, los ritmos binaural, los ritmos binaural son una pasada, podéis encontrarlo en las plataformas tipo, no sé si puede hacer publicidad, pero bueno, en Spotify, por ejemplo, Spotify tiene línea, el Spotify gratuito, te quiero decir, ahí hay playlists de música binaural. Pues la música binaural es música que lo que hace es meter diferentes ritmos en diferentes vibraciones, digamos, en diferentes frecuencias por cada uno de los auriculares. Tienes que escuchar con los auriculares puestos. Entonces, cuando escuchas la música binaural, la frecuencia entra por un oído, otra frecuencia entra por el otro y nuestro cerebro se genera una serie, es como un masaje cerebral, por decirlo, un masaje de frecuencia. Entonces, ahí tu cerebro también se reequilibra, la inflamación de tu cerebro baja. Otra cosa muy importante, cuando yo te decía la acetilcolina como neurotransmisor para frenar la inflamación de tu cuerpo, para frenar la inflamación de tu cerebro, la acetilcolina es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Entonces, todo lo que sea activar al parasimpático va a mejorar la capacidad de bajar la neuroinflamación de tu cerebro y también la inflamación de tu organismo en general. ¿Cómo podemos activar el parasimpático? Pues la respiración lenta, profunda, diafragmática, respirar por la nariz de manera lenta y profunda sin inflar el pecho, inflando la barriguita, eso es muy interesante. La meditación, obviamente... es que la música que estabas contando ya me venía la meditación, si le añades la respiración ya lo tienes. Efectivamente, por ejemplo, los sonidos, mira, hay otra manera de estimular al sistema nervioso neurovegetativo al parasimpático súper interesante que son los sonidos guturales, es decir, los mantras, los mantras, cuando nosotros repetimos un mantra generamos en nuestro organismo un, digamos, un eco a nivel cerebral que estimula al parasimpático estimula la regeneración. Pero ahora yo te pongo otro ejemplo y ese ejemplo fue para mí, fue en un momento y salgo un segundito del tema, pero es para que lo entiendan todas las personas que estamos hablando que no tenemos que los mantras no tienen que ser mantras tibetanos y etcétera, pero mira, yo en un momento muy duro de mi vida cuando falleció una persona muy, muy querida para mí, ha sido el único entierro en el que yo he estado nunca, ¿vale? O de los pocos entierros, en ese fue el primer entierro al que yo fui, pues yo no sabía muy bien lo que era un entierro, ¿vale? Total, que en ese momento las personas que estaban ahí empezaron a rezar el rosario, y empezaron a rezar el rosario cristiano, pero rezarlo creyendo lo que estaban rezando y rezando tal, y entonces yo en ese momento de profunda tristeza, no sé si mi mente estaba más clara, que dije, joder, perdón la expresión, pero si está, si lo que están haciendo es hacer un mantra, si las personas que rezan el rosario católico o las personas que rezan cualquier rito de islam, cualquier religión tiene su propio rito que genera un mantra, es decir, cuando nosotros rezamos y lo repetimos de manera cuasi automática resonando en nuestro cerebro producimos ese mantra, y esos mantras también generan activación del parasimpático, bajan la neuroinflamación, ¿vale? En ese sentido sí que la naturaleza del ser humano es sabio, es decir, no es una creencia, es terapia y nadie es consciente de ello. Efectivamente, después alimentos que bajan la neuroinflamación, pues obviamente todos los que bajan la inflamación de nuestro organismo bajarán la inflamación de nuestro cerebro, dice esa grasa buena, omega 3, la grasa, por ejemplo, presente en el pescado azul, la grasa de la nuez, también la grasa presente en el aguacate, la grasa presente en el aceite de oliva, todas las grasas buenas van a ser buenas para nuestro cerebro, todas las proteínas buenas serán buenas para nuestro cerebro, pero voy a hablar, digamos, de algunos alimentos, ¿vale? Como quick wins, como mejorías importantes para bajar neuroinflamación. Hay uno de ellos que son los arándanos. Los arándanos tienen muchas sustancias que mejoran la neuroinflamación, ¿vale? Y hay otro alimento que es muy importante, bueno, todos los fermentados, la kombucha, el kefir, todos los fermentados son muy interesantes para bajar neuroinflamación, por la regulación del eje intestino-cerebro. Hay uno que en especial a mí me gusta y es de los más baratos que es el chucrut. El chucrut es muy interesante también para bajar neuroinflamación, pero hay uno, y ya salgo de la alimentación para hablar algo de algunos suplementos de algunas plantas, hay uno que es súper interesantísimo porque, mira, hay un nutriente que se llama la betaína que es altamente antineuroinflamatoria. Entonces, hay un alimento que además de tener betaína tiene una serie de sustancias como son polifenoles, antocianidina, que son altamente antineuroinflamatoria. Y ahora viene lo mejor, que no es un alimento ni tremendamente caro, ni que venga de sitios súper exóticos, etcétera, es la raimolacha. Entonces, la raimolacha es un alimento que es muy eficaz para bajar la neuroinflamación, los zumos de remolacha, la remolacha en la ensalada, pero yo que sé que tú también eres muy amiga de los fermentados, muy amiga de los encurtidos, además tienes varios episodios en los que hablas de ellos. Por ejemplo, imagínate los beneficios que tiene una buena, una remolacha bien encurtida, bien fermentada. Ahí está, tiene esas bacterias, por ejemplo, la octobacillus plantarum que es altamente antineuroinflamatorio, tiene esa betaína y tiene esos polifenoles, todo junto. Entonces, sería un alimento muy chulo para bajar la neuroinflamación, súper interesante. Después, suplementos para terminar. Ahí está. Vale, mira, suplementos para terminar, rápido, porque ya sé que me estoy extendiendo mucho. Hay uno de ellos... Si pensabas que no te merecías ser invitado del podcast, o sea, me parto y la gente también se estará alucinando de que vuelvas ya por favor otro día. Cuando tú quieras, a mí me encanta charlar conmigo. Hay un nutriente que es súper chulo antes de hablar de otros que son más rebuscados, que es el magnesio. El magnesio, mira, hay una cosa que es súper interesante. Cuando nosotros tenemos un cerebro neuroinflamado, es un cerebro que todas las emociones negativas son más fáciles que afloren. El miedo, la ansiedad, el estrés. ¿Por qué? Porque es un cerebro que está en continua defensa. Cuando nosotros tenemos miedo, no podemos pensar de manera correcta, no podemos tomar buenas decisiones y eso, a su vez, genera más neuroinflamación. Pues hay un estudio súper interesante en el cual cuando se eleva el magnesio a nivel cerebral por encima de unos niveles, el miedo baja en nuestro organismo. Es decir, los niveles altos de magnesio cerebral reducen el miedo, mejora la capacidad de tomar buenas decisiones en nuestra vida. ¿Y qué magnesio, Antonio? Porque está súper de moda y la gente ya citrato, cloruro, glicinato, óxido de magnesio, ¿cuál? Mira, te voy a hablar muy resumidamente. El carbonato de magnesio es una excelente fuente de magnesio si quieres mejorar tu tránsito intestinal. Es decir, cuando nosotros hablamos, hay diferentes tipos de magnesio porque al final el magnesio es un ión, unido a otra sustancia que genera una sal. Entonces, hay diferentes tipos de sal. Por ejemplo, las sales como el hidróxido, como el óxido y como el carbonato son sales que nuestro intestino no tolera bien, no asimilamos bien. Entonces, son geniales si quieres luchar contra el estreñimiento porque captan agua y mejoran la capacidad laxativa de nuestro organismo. Esas son perfectas para eso, pero no sirven para elevar el magnesio en nuestro organismo. ¿Cuáles fórmulas que salen lo mejoran? Pues, por ejemplo, el glicinato no es una sal exactamente. El citrato de magnesio que es el magnesio más extendido, el magnesio, bueno, el magnesio más extendido desgraciadamente es el carbonato y el hidróxido porque son los más baratos, pero no son, digamos, los más eficaces. Dentro, digamos, de la calidad-precio mejor sería el citrato de magnesio, una excelentísima fuente de magnesio referenciada en muchos artículos que es eficaz para elevar los niveles de magnesio. El glicinato, que es magnesio unido a la glicina, es, digamos, mejor en cuanto a su asimilación del citrato, pero citrato y glicinato irían más o menos de la mano. Pero hay dos, si hablamos de la mejoría a nivel cerebral, que, digamos, resaltan por encima de lo otro. Uno es el acetil taurato de magnesio, es decir, magnesio unido a taurina, porque la taurina es una molécula también altamente antineuroinflamatoria, súper, súper interesante los suplementos de taurina. Ese sería uno y el otro el famoso treonato de magnesio, porque la treonina, que es un aminoácido, pasa fácilmente la barrera hematoencefálica y entra en el cerebro. De hecho, al treonato de magnesio se le conoce, digamos, comercialmente como neuromag, porque magnesio del sistema nervioso central. Entonces, eso funciona muy bien, pero si el precio no te llega, porque obviamente son más caros, pues no pasa nada. El citrato y el glicinato también son muy buenas fuentes, súper buenas fuentes, ¿vale? Magnesio. Sí, ahí está. Hay dos plantas, bueno, podríamos hablar de 20.000 plantas, por ejemplo, todas las plantas que estimulan el sistema nervioso parasimpático, como la salvia, como la melisa, toda esa, la lavanda, pasiflora, todas esas plantas van a bajar la inflamación del sistema nervioso central, pero si yo tengo que resaltar dos, hay muchas, pero hay dos que son muy potentes, que vienen las dos de la medicina ayurvédica, Bacopa Moneiri, súper interesante, la Bacopa, tiene una serie de sustancias que llaman Bacócidos, que están muy referenciados, estimulando varias vías a nivel cerebral, neuroplasticidad, neurogénesis, estimula una sustancia que es como el fertilizante de las neuronas que se llama BDNF, pero también baja la neuroinflamación, es muy interesante la Bacopa Moneiri. Hay otra que es el Go to Cola o centella asiática, la centella asiática también es muy, muy, muy interesante. Hay a nivel comercial, digamos, mezcla, de hecho yo, como ya te dije anteriormente, que trabajo para una marca de suplementación, por ejemplo, yo trabajé en el diseño de un producto que lleva Bacopa, que lleva melisa, que lleva salvia y que lleva también otra sustancia que se llama Upercina A, que es otra planta. Esas mezclas también pueden ayudarnos. Y hay otra sustancia que es muy interesante para bajar neuroinflamación que es el CBD, el aceite de cannabidiol. Eso lo suelto aquí como una pura pequeña bomba te quiero decir porque ya sé que estamos Esto es otro podcast, hablar del CBD. Cuando quieras podemos hablar de él porque yo muchos de los viajes que he hecho a Estados Unidos han sido para asistir a conferencias de incluso investigadores de Harvard del tema de CBD porque yo he trabajado mucho en la línea de un CBD. Conozco algo sobre CBD. Entonces el CBD, los cannabinoides bajan la neuroinflamación de una manera muy potente, muy, muy potente. Y eso no es de extrañar porque un cannabinoide nuestro organismo es una máquina de generar cannabinoides. Es decir, por ejemplo, la anandamida que es un cannabinoide súper potente lo genera nuestro cerebro y es un potentísimo antineuroinflamatorio. Nuestro organismo genera, por ejemplo, la oleil etanolamida o la palmitoyletanolamida que nuestro organismo lo genera con bacterias buenas en el intestino y grasas buenas, por ejemplo, como el aguacate o el aceite de oliva. Es decir, nuestro cuerpo genera sus propios endocannabinoides. El CBD es un cannabinoide derivado del cannabis. Digamos, es el cannabinoide dentro de la playa que tiene el cannabinoide no psicotrópico, es decir, no te coloca hablando en plata y hablando rápido, pero genera efectos calmantes, efectos que bajan la inflamación de nuestro cerebro en particular. ¿Qué ocurre a día de hoy? Que el cannabis, perdón, el CBD a día de hoy en España es alegal, es decir, no lo puede ingerir por vía oral. Entonces, yo no te puedo decir a ti, no le puedo recomendar a los pacientes que lo tomen vía oral, es decir, pero yo te puedo decir que yo tomo CBD por vía oral y yo eso no estoy haciendo la recomendación para las personas, es decir, yo te digo lo que yo hago, pero te voy a dar una solución intermedia que funciona muy bien, que es la siguiente y yo se lo recomiendo a todos los pacientes que tengan estrés, ansiedad, que les cueste trabajo dormir, etcétera, etcétera y es lo siguiente, aceite esencial de lavanda, de salvia en tu humilificador, es decir, con tu vaporcito de agua cerca de donde duermes, cerca de donde trabajas y ahí pone una gotita de CBD, y eso funciona de una manera muy potente también. La última pregunta iba dirigida a qué tipo de, o sea, a quién recomiendas, porque estábamos hablando antes de muchas patologías muy variadas del metabolismo, autoinmunes, neurodegenerativas y tal, pero cuando hablabas de estos suplementos, aparte del magnesio que ya es como muy transversal y todo el mundo dice que todo el mundo lo toma, Bacopa, centella asiática, ¿tú a qué tipo de pacientes se lo recomiendas? Para que la gente sepa si está en ese punto y ahora has empezado a decir estrés, ansiedad, cosas de las que no hemos hablado concretamente, como, bueno, si hemos hablado del estrés que era un neuroinflamatorio clarísimo, o sea, en cuadros así de estrés crónico, diario, cuadros de ansiedad, ¿ya darías todo este cóctel de alimentos y suplementos que nos has contado? Entonces, para sintetizar, ¿qué personas tendrían que hacer más caso a esto? Pues, obviamente, en primer lugar, todas las personas que tengan una patología neurológica, es decir, todas las personas que estén aquejadas de Alzheimer, que empiecen a tener procesos de demencia, que tengan incluso esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central, todo lo que hemos hablado de grounding, de alimentación, de la respiración, por supuestísimo que sí. Todas las personas que tengan alteraciones de sus ritmos circadianos, insomnio, totalmente. Personas que tengan estrés y ansiedad, totalmente. Personas que tengan síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, por supuestísimo que sí. Y hablando de la suplementación, tanto Bacopa, Moneiri, como centella asiática, estarían muy, digamos, indicadas como punto de vista terapéutico en todas esas patologías que yo te estoy diciendo, yo, la centella asiática en pacientes con trastornos de conducta alimentaria, la utilizo muchísimo porque también ayuda mucho a regular los ejes de leptina, de insulina, bastante, bastante interesante. La Bacopa, la utilizo más a nivel de pacientes de enfermedad neurodegenerativa o pacientes aquejados de estrés crónico o que su capacidad, digamos, intelectual se empieza a ver vermada por el estrés. Por supuesto, todo lo que son los aceites esenciales de lavanda, de salvia, incluso los suplementos o las infusiones de salvia, de melisa, todo eso lo utilizo en todos esos pacientes pero también, obviamente, en aquellos que tengan dolor crónico, que tengan, por ejemplo, hay otra cosa que también sería abrir un melón pero son los pacientes que tienen exceso de tono muscular y los pacientes que están con los hombros todo el día encogidos. Esos pacientes que tienen esas famosas contracturas a nivel de los trapecios que son por un exceso de sistema nervioso simpático, todo lo que estamos hablando también les ayudaría. Antonio, estoy súper agradecida de haberte conocido y creo que los oyentes también. Porque esta mañana eres, bueno, no sé, yo te voy a proponer cosas en el futuro, no podré editarlo y estoy segura que los oyentes también lo agradecerán. Nos has dado tantos tips, tantos, has dicho cosas tan importantes, tan profundamente nuevas y para aplicación diaria que estoy muy, muy agradecida. Te lo digo de verdad. Yo te digo de corazón que más agradecido estoy yo porque te explico, yo vengo, y perdón la expresión, de estar en la mierda, es decir, yo vengo de sentirme hecho una mierda conmigo, de tener dolores, de tener un montón de patologías y digamos que mi propósito en la vida es ayudar un poquito a la gente a que no se sientan como yo me sentí en ese momento y que todo ese sufrimiento que yo tuve, digo, jolín, si yo ya lo pasé e intentar ayudar a esas personas. O sea, que tú me estás dando esa posibilidad y yo te la agradezco tremendamente. Pues nada, es mutuo porque a mí también el conocimiento y el propósito es el mismo, ayudar a la gente a que encuentre las personas sabias y las herramientas para tener una mejor salud en su vida. O sea, que compartimos el propósito igual que mucha gente que pasa por el podcast y yo creo que hoy de sobras lo hemos conseguido y te digo un hasta luego si te parece. Por supuesto, cuando tú quieras y como tú quieras, Nuria. Gracias Antonio, un beso enorme. Muchísimas gracias a ti y a ese oyente y oyenta que nos está escuchando ahora mismo. Gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.